Música Cuando nosotros íbamos en ruta, lo que vimos fue una comunidad bien devastada, altamente lastimada por lo que fue el embate del huracán. En esta ocasión se había ido prácticamente todo el techo del comedor, las verjas de cemento habían colapsado, era un caos total. A mí me enterneció mucho ver a todas estas personas sin hogar, un grupito, enfrente a uno de nuestros proyectos de vivienda, porque estaban pendientes a que alguien llegara. ¿Qué tal si le pudiésemos dar atrás al tiempo? Música Oficialmente ya María clasificado como un huracán de categoría uno y continuamos monitoreando su trayecto hacia el Caribe. Música Como ustedes pueden imaginarse, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia moderna. Actualmente llevamos más de una semana sin agua, sin electricidad, sin telecomunicaciones y la gasolina está muy escasa. ¿Cómo un país puede enfrentar el devastador golpe de la naturaleza? ¿Cómo levantarse del azote descomunal y despiadado de un huracán de la magnitud de María? Música Nosotras decidimos al tercer día llegar hasta la comunidad, donde llegamos a pie. Dejamos nuestras cosas a mitad de camino y llegamos a pie. Venciendo todo impedimento que se encontraba en el camino. Las muchachas de Posada de la Victoria hicieron una labor extraordinaria. Ellas empezaron a cortar con machetes y con cuchillos de adentro para afuera hasta abrir un pequeño camino. Nosotros pues con los flashlights de los celulares estábamos allí preparando desayunos, estábamos incluso el almuerzo lo comenzamos a hacer a oscuras. No, no podemos darle atrás al tiempo, pero sí podemos regresar al punto de partida. El gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico están haciendo todo lo humanamente posible por ayudarnos. Pero al final serán las organizaciones sin fines de lucro las que proveerán los servicios en aquellos lugares que el gobierno no podrá llegar. Música Los salones y las facilidades se transformaron. Los salones de música, los salones, este, uno que otro salón de Montessori se convirtió en almacén porque Fondos Unidos Voluntarios comenzaron a identificar el centro como un centro de operaciones. Contamos con 130 organizaciones que proveen el 70% de todos los servicios sociales que se ofrecen en Puerto Rico. Invertir en Fondos Unidos nos ayudará a reconstruir un mejor Puerto Rico, más resiliente y más fuerte. Unidos lo haremos. Fondos Unidos fueron de las primeras personas que nos ayudaron para proveer suministros de alimentos. En el pueblo, gracias a Dios, gente voluntaria nos ofreció camiones para buscar esos alimentos también, ¿verdad?, y para ayudarlos a distribuirlos. Fondos Unidos ha estado con nosotros en todas las tormentas. Estuvo en George, estuvo en Hugo, estuvo en María y siempre ha dicho presente. Fondos Unidos nos dio agua, nos dio alimento, nos dio ropa, nos dio… Cada rato yo recibí un mensaje, sister, tenemos tal cosa, plantas, generadores eléctricos. Desde el principio yo creo que ha sido un factor común que todas las organizaciones han dicho que Fondos Unidos fue la primera organización en preguntarse y ocuparse de ver cómo estaban nuestras organizaciones. El regalo más lindo de Fondos Unidos fue su sentido de solidaridad, de apoyo. Porque la gente te puede dar muchas cosas, pero tú no sientes esa compasión, ese sentido de, mira, nos preocupamos por ti. Esto fue un golpe duro, pero una gran enseñanza que nos permitió a nosotros transformarnos y, por supuesto, con la ayuda de Fondos Unidos, que siempre ha estado ahí, nos dio, pues yo diría que un aire mucho, mucho más fuerte ante una ola tan fuerte que intentó ahogarnos, pero que no pudo. Con María demostramos una vez más que para vivir mejor, tenemos que vivir unidos. Unidos luchamos. Unidos ganamos. Únete a la lucha. La experiencia del Huracán María nos trajo unidad y nos energizó para ayudar al prójimo.